Al destacar que Campeche es el estado con mayor seguridad en el país, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que esta no es una tarea exclusiva del gobierno federal. Al inaugurar el megadrenaje pluvial en Campeche, el Ejecutivo Federal demandó a los gobiernos locales invertir en seguridad. La capacidad de sus instituciones encargadas de seguridad, sean las corporaciones policiacas, sea la Procuraduría de Justicia, que tiene que estar al día y preparada. El presidente de la República nuevamente lanzó un exhorto a trabajar todos en un mismo equipo. La tarea por la seguridad para nuestra sociedad nos convoca a todos los órdenes de gobierno. No recae en un solo nivel de gobierno. No estaría solamente el gobierno federal, que no le evade, la asume plenamente. Pero en esto tenemos que estar trabajando en equipo y en un solo frente con las autoridades locales, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Por otro lado, durante el evento, el presidente Enrique Peña Nieto también destacó que en lo que va de la actual administración, se ha logrado que el 94% de la población en el país tenga abasto de agua potable. Notimex.